En principio, Erika Chaboya, la empleada de una famosa casa de comida rápida dijo a la prensa, en Estados Unidos, que quien comenzó la pelea fue Sabrina Fontelar, la clienta del local ya que estuvo hablando durante mucho tiempo. Ante la consulta describió a la pelea como loca y comentó que ni siquiera planeaba golpearla, pero que decidió hacerlo tras las duras palabras de la otra mujer. Al mismo tiempo, dijo que sigue trabajando en el mismo lugar y que no fue sancionada. Por su parte, Fontelar escribió en su cuenta de la red social Instagram que el combate se originó porque los empleados del citado comercio no quisieron aceptar su plata, después de pedirles un vaso de agua gratis e intentar cargarlo con gaseosa, situación que encolerizó a la encargada del lugar. Esto publicó la cliente tras los hechos.